Procederé desde aquí la próxima vez. Decidido. Me casaré con ella. Se lo diré en cuanto tenga una oportunidad. Ya va siendo hora de que pongamos fin a esta guerra dialéctica, sin decirnos lo que de verdad queremos decir. A estas alturas, sería absurdo negar lo que ambos sentimos. No, no, no. No, no. Una cámara de tortura. Era la primera vez que veía tan de cerca aquellos artilugios. Tan de cerca que podía tocarlos. Donde estaban ahora los hombres cuyo oficio era encargar las preguntas para arrancar de los presos la respuesta ansiada por su rey, si es que la había. Al final, habían corrido la misma suerte que sus víctimas. Guardias y prisioneros, hermanados por las arenas del tiempo. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Torre del Alba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta cuando hacéis eso ¡Venid conmigo! ¡Por favor! ¡No, id vos! Fara, ¿desde cuándo estaré ahí? ¿Desde cuándo? ¿De qué habláis? Olvidadlo. ¡Tened cuidado! ¿De qué? No hay trampas en todas partes, ¿sabéis? No hay trampas en todas partes, ¿sabéis? No todo son trampas, ¿sabéis? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por detrás! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde vienen? ¡Suscríbete! Se ha parado. ¡Suscríbete! ¡Vamos, daos prisa! El reloj de arena está cerca. Puedo sentirlo. ¿Sentirlo cómo? No puedo explicarlo. ¿Es que se está? ¡No puedo, no puedo. Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿No hay nadie aquí? Ahora, subid a lo alto del reloj de arena. Lo lograsteis. Tomad la daca y golpead con ella el centro de la cúpula. El ejército de mi padre saqueó vuestro palacio y os capturó como esclava. ¿Qué? Tenéis razones sobradas para odiarme. ¿De qué estáis hablando? Ahora queréis que confíe en vos. Seguid. No queda tiempo. Barbuña chamarrot. ¡Faxi! ¡Faxi! Pinta la daga. ¡La daga! ¡Que no ponga la daga! Me había enfrentado al enemigo, le había mirado a los ojos y lo había perdido. Todo. Dame una tumba. Estabais allí, teníais la daga en la mano ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo que nadie Pero sois como todos ellos Igual que aquellos soldados que solo saben luchar y destruir ¿Por qué confié en vos? ¿Por qué no confiasteis en mí? Disculpadme ¿Dónde estáis? Estoy aquí Cogedme de la mano, no me soltéis No sentía de verdad lo que os dije No, tenéis razón Todo lo que ha ocurrido es culpa mía Deseaba honor y gloria Pero esto es lo que he causado Sois bueno y valiente Si esta resulta ser nuestra tumba Que al menos la daga quede enterrada con nosotros Y además, estamos juntos ¿Qué os ocurre? Nada ¿Estáis temblando? Solo que no me gustan los espacios cerrados Debe haber algún modo de salir de aquí Cuando era pequeña, mi madre me enseñó una palabra secreta Me dijo que cuando estuviera asustada Pronunciara esa palabra Y se abriría una puerta mágica Nunca se lo he contado a nadie Y entiendo por qué Es lo más infantil que he oído en mi vida ¿Cuál es la palabra? Kako Luquillam ¿Kako Luquillam? Hicisteis eso ¿No es cierto? Farah 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 ¡Gracias! ¿Dónde estáis? ¿Verdad que es bonito? ¿Verdad que es bonito? ¿Dónde estáis? Ojalá nos pudiéramos quedar aquí ¿Qué hacéis? ¡Os estoy buscando! ¿Fara? Ojalá nos pudiéramos quedar aquí ¿Fara? ¿Tomamos un baño? ¿De qué estáis hablando? ¿Dónde estáis? ¡Aquí estoy! ¿Dónde estáis? Tomadme en vuestros brazos No os veo ¿Pero qué? De acuerdo, esto empieza a ser ridículo ¡Fara! Tomadme en vuestros brazos ¿Con quién habláis? He esperado tanto ¿Por qué os mostréis tan distante? ¡Fara! ¡Fara! ¿Podéis oírme? ¡Fara! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?